Luis Guillermo, ayúdame a entender, si se puede, esto desde el PAN. Hay una verdadera, verdadera desesperación, mi querido Vicente, en el PAN, en lo que queda del PAN, por este brutal golpazo del que difícilmente un partido político podría levantarse, la vinculación directa, específica y fehaciente, comprobable, con el narcotráfico. Y esa desesperación les está llevando a intentar, por todos los medios, zafarse de sus responsabilidades. El hecho de que Marco Cortés, el presidente de lo que queda de ese partido, intente deslindarse de García Luna, diciendo que él no militó en ese partido, se derrumba cuando Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda, comprueba, con datos precisos, que desde el PAN, desde la presidencia del PAN, se dirigió dinero público, millones de pesos, dinero público, hacia las empresas fantasma de Genaro García Luna. Esta cuestión abre un flanco muy peligroso para el PAN, mi querido Vicente, porque se trata de blanqueo de capital, porque se trata de lavado de dinero, en el mejor de los casos, cuando no de asociación delictuosa con el crimen organizado. El expresidente del PAN, el expresidente que ya incluso dice no militar en el partido, Gustavo Madero, no puede zafarse de su responsabilidad, ya no política, ya no ideológica, mi querido Vicente, legal, jurídica, judicial, con este asunto, porque está completamente comprobado que desde su presidencia fluyeron recursos para una empresa dedicada al blanqueo de capitales, propiedad de Genaro García Luna. La cuestión aquí ya deja de ser completamente política, deja de ser completamente ideológica y se convierte en judicial. Y eso es lo que tiene aterrados a los panistas, porque saben que desde las estructuras del partido, del Partido Acción Nacional, se tejió toda una red de complicidades que tocaba prácticamente todas las áreas del gobierno federal y que tocaba prácticamente todas las áreas del partido. El partido antes llamado Acción Nacional y ahora llamado Partido Aliado del Narco. Es muy importante, mi querido Vicente, que no quitemos el dedo del renglón. El pan tiene que presentarse ante la justicia para aclarar por qué fluyeron recursos públicos, recursos partidistas hacia empresas evidentemente vinculadas con el narcotráfico y deslindar las responsabilidades que en el caso haya. Y lo que dice la diputada mexiquense María Teresa Castel no es sino el pataleo de fieras moribundas, mi querido Vicente. María Teresa lo sabe, ella fue una activa militante del pan en el Estado de México desde donde fluían recursos frescos para todos, todos, absolutamente todos los negocios que desde el pan se hacían con el poder político en los exenios de Felipe Calderón y Vicente Fox. El famoso Corredor Azul del Estado de México está repleto de complicidades por el saqueo a las arcas públicas, por el enriquecimiento de sus integrantes y por el contubernio en las licitaciones amañadas, turbulentas, corruptas que se llevaron a cabo en estos exenios. Lo que vemos, mi querido Vicente, lo que vemos es una jauría completamente asediada por sus propios actos corruptos y por sus propios actos delictivos que no debe zafarse, que no debe burlar la ley y que debe rendirle cuentas a las autoridades por sus delitos y por sus crímenes. Uf, durísimo, mi querido Luis Guillermo Hernández.